Hola, bienvenidos a Infoar. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Como siempre, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Sí, o qué gusto estar contigo. Bueno, avancemos, si te parece, con la información. ¿Hay una resolución respecto de este tema? Sí, en realidad, yo diría, hay un título que podría ser el siguiente, jubilados sentenciados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, y esto se da a través del tiempo, miles y miles de juicios de jubilados por malas liquidaciones que hace el Estado Nacional a través del ANSES. Estos juicios, que llevan muchos años de tramitación, cuando hablamos de ellos, hablamos de un promedio de 5 o 6 años de tramitación, imaginemos esto en la vida de una persona mayor, ¿no? que a su vez tienen la particularidad de recorrer todas las instancias judiciales y llegar en algún día a una sentencia. Esa sentencia está firme cuando ha transcurrido las diversas instancias, no hay otra superior a las mismas que atravesó, y esa sentencia se le comunica al Estado Nacional, es decir, a ANSES, para que las pague. ¿Qué viene pasando? Hace dos años que directamente ANSES no paga las sentencias en tiempo y foro. Esas sentencias firmes deben ser liquidadas, dice la ley, dentro de los 120 días hábiles de haber quedado como tal. Pero, como te decía, de facto, directamente no se las viene pagando. Hay alrededor, en esta situación, o llegando a esta situación, alrededor de 83.000 juicios que debieran ser abonados. En lo inmediato, que ya están ahí para cobrar y no pasa esto, hay alrededor de 5.000. ¿Qué ha anunciado ANSES? Que, en forma inmediata, va a liquidar una parte de la sentencia. Esto es muy positivo. Es un disparate lo que se venía haciendo, que es no cumplir ni con la ley ni con las mandas de los juzgados. Vos fijate, mira, para que nos entiendan quienes están siguiendo esta conversación, si alguno de nosotros tiene un juicio en su contra y el juez nos condena a hacer algo, a pagar algo, y no lo hacemos, inmediatamente va a venir un señor de uniforme que nos va a llevar de los pelos por desobediencia para que cumplamos. Esto no ha ocurrido por los funcionarios que han incumplido estas mandas judiciales. Y lo cierto es que se ve que tuvieron que hacer, en muchos casos, o que está ocurriendo, un nuevo juicio para ejecutar la sentencia. Bueno, ANSES dice, vamos a resolver una parte de esta sentencia, que es actualizar el haber del jubilado conforme lo que dice la sentencia. Explicamos, hay un jubilado que está cobrando 300.000 pesos y el juez dice en su sentencia que le están pagando 300.000 pesos de menos. Por lo cual ANSES dice, a partir de ahora, nosotros le empezamos a pagar, por vía administrativa, sin ningún otro recurso judicial, los 600.000 que establece la sentencia. Pero, ¿qué pasa, Débora? Y acá otro tema de gran interés y de derecho de los jubilados. Ese pago se le hizo mal durante muchos años, durante muchos años. Claro, hay un retroactivo ahí que debería pagarse. Exactamente, un retroactivo que es muy importante en general. Pero, ¿qué dice ANSES al respecto? Dice, bueno, vamos a empezar por actualizar los haberes. Y en el 2025 vemos cuál es el estado fiscal como para poder pagar esos retroactivos. ¿Por qué? Porque esas sentencias, esos retroactivos, no se pagan con plata ANSES, sino que se pagan con partidas del presupuesto nacional que se asignan específicamente a esa instancia. Esperemos que esto ocurra. Es una nueva promesa. Es una buena noticia con esta particularidad que señalo. Y con otra alarma muy grande. Más allá de quienes están en sentencia, hay 250.000 juicios, más aproximadamente, que están siguiendo este decurso de espera de años para ser saldados. Vale decir que es un tema de gran dimensión que, si no lo contemplan las autoridades nacionales y los diputados y senadores en el tratamiento del presupuesto del año que viene, no se va a poder hacer. En la primera aproximación del proyecto de presupuesto que lo tiene que presentar el Ejecutivo ya en forma definitiva en el mes de septiembre, lo que vemos es que las partidas que están apareciendo para el pago de sentencias, insisto, en esto que es muy preliminar, son muy similares a las del año pasado. Es decir, hay una pequeña corrección de alrededor del 4%. Imaginemos que estamos hablando de un periodo con más de 200% de inflación. Si no se las reactualiza al momento del tratar efectivamente el presupuesto, más allá de la buena predisposición y de los anuncios, no va a estar lo que más le interesa a los jubilados que es que se cumpla con su derecho y que se le pague lo que corresponda. Bueno, Eugenio, vamos a ver cómo se resuelve eso. Pensando incluso, como decías en el otro tema, 2025 para muchos en la tercera edad es demasiado tiempo para esperar, así que veremos qué recursos hay, tal vez para que eso pueda adelantarse y no queden a la espera, como siempre con sabor a poco, como repasamos incluso con vos, más allá de destacar esa parte de la noticia positiva, lamentablemente solo para un sector de los jubilados. Vamos a mantenerlos actualizados, como siempre al respecto a los temas y como siempre te agradecemos el contacto. El agradecido soy yo y muy buena semana para todos. Igualmente. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.